Lote 14889869 Fort Taurus, Billy Tenemos todo el lado derecho Bien, un pequeño, dos pequeños golpecitos en las puertas Entre derecho y posterior, baja Cober Pumper Front, raspado En el lado izquierdo daños en las puertas, no tiene el espejo En el interior, o en el interior se encuentra el estribo, parte del estribo de la puerta posterior, de esta Esta ahí debajo Los 600, todo luce bien La IAD Esta roto el handler de la puerta también Tiene llanta de repuesto y gato Esta el espejo Tenemos al espejo, un poco roto, sin glas Lo dejo ahí Va en el carro Me parece que el carro prende normal Prende Sin problemas No, 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 no Pero no, no, no No, no